¡Más allá! ¡Más allá! ¡Los mercantes! ¡Más allá! Hay que la saque para la horilla sin redar el chocolate Para la horilla Ahí está, ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡Aquí está morado ya! ¡Ahí va! ¡Aquí está el chocolate! ¡Aquí! ¡Jejeje! ¡Ya no me aguaste! ¡Ay, mi buena de chingada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Pero vamos allá! ¡Sómosle, chichón! ¡Sómosle, chichón! ¡Ya sahmelo aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Rompele! ¡Rompele! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Se va a ir verba que vaya! ¡Echo acá! Toda la cola tiene en realidad ¡Sí! ¡Hay que hacerlo para allá con la orilla! ¡Hay que hacerlo para allá! ¡Hay que hacerlo para allá! ¡Hay que hacerlo para allá! ¡Ahí vamos a hacer la orilla! ¡Ahí va! ¡Vamos para la orilla! ¡Espérate! ¡No quiero chingar la orilla! ¡Sácalo para la orilla! ¡Chocolate! ¡Sácalo para allá! ¡Dale! 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 ¡Sácalo para allá! ¡Sácalo para allá! ¡Así no va! ¡Espérate! 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 ¡Allá mejor! ¡Porque si no la va a la cima! ¡Espérate! ¡Porque como le vaya cortando se le va a ir! ¡Pues ya le va a entre menos! ¡Espérate! ¡Mejor aquí la orilla! ¡Es mejor! ¡Ahí es el muelle! ¡Vámonos! ¡Sácalo para allá! ¡Espérate! 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 ¡Mira! Acerca un poquito Se está cansado ¡Mira! 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 ¿La la es Ronald? No salen Una pasa pero la llorada Pues no llega entonces Májate ese ¡ Ahora 10 cm! Bueno, lo difícil vale siempre ¡Vamos! El chocolate te hizo los grosos cometidos jefe Aquí, aquí, aquí Si lo podemos subir hay que subirla Ya vete chiquita Ya vete chiquita Ya vete chiquita Es una soledad Es una soledad Es una soledad Levanten el chinchorro Levanten el chinchorro Levanten el chinchorro Ellos están pidiendo a la persona Ellos ya están ahí en el lugar Levanten el chinchorro Este lado Porque El chinchorro